Música Música ¡Legendidad! 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 ¡Es un rato más! Estamos aquí, anteigando... ¡Legendidad! 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 Proclamando que hay nación, hay alternativa, hay futuro, porque hay bloque nacionalista. Todos dispuestos a conquistar un futuro para esta nación que amamos. Una nación mil veces negada, mil veces traicionada, mil veces humillada, pero no vencida, que se desecase, no vencida, mientras aquí se conquistar un hombre. ¡Galita es el poder popular! Y como siempre, un saúdo especial para la mocidad nacionalista, para la Galicia Nóva, para los, mozos y mozas, ejemplo de convertida, de entera, de dignidade e de patriotismo, para todos e todas las cosas. Amigas de amigos, hay un año, en esta misma plaza afirmamos que era necesario un cambio de rumbo Afirmamos que persistir en la aplicación de políticas equivocadas de aquellas por el gobierno zapatero era caminar hacia el desastre económico y social Un año después, los feitos dan a razón a venerar En esos seis meses, Rajoy y el Partido Popular, con su política de sumisión a los dictados de la Emperatriz De saqueo del pueblo para cebar a banca especuladora De obsesiva re-centralización del Estado De ataques a los derechos y libertades democráticas Agravó la crisis económica y social Colocó a nave, sen goberno, dirixindose directamente hacia os convos Meteunos no camiño da involución política E por iso, é urgente crear en seco esta política injusta, inmoral e inútil Unha ausencia de cada día Máis galegos e galegas comparten como se acaba de demostrar o desanove pasado e hoxe aquí nesta plaza Unha de dúas, ao nos plantamos frente a esta UE a especulación de estes gobernos O mirar novos recordazos vais pronto que tarde A empezar por unha nova baixada das pensións que está a preparar o goberno Rajoy Amigas e amigos, mírese como se mire, esto non hai por onde coñer Merkel dirixe o mando a distancia Rajoy fai obediente os deberes Si esos pedí que non lle gusta facer O monarca tan pronto chega de cazar elefantes Mil sacrificios A gran patronal non lle faledes de pagar impostos Vere, máis recortos Que a pago capital A crisis social Que a pago capital A crisis social Que a pago capital Decía que a gran patronal non lle faledes De pagar impostos Bueno, pois a xerarquía católica Ni quere pagar impostos Ni quere renunciar as xenerosas A xudas públicas De paso, nubalcaba pensando que quere Ser de mayor En a mentres A prima de risco E decir, os especuladores O seu Non hai por onde coñer Amigas e amigos Alto e clara Isto non son reformas Como dí o Partido Popular Isto é un robo Estos non son Gobernos Estos non son Gobernos Son Aní Babá E os 40 Ladros E isto non é Democracia Isto é dictadura Para a la justa Finanxer O Partido Popular Marea Negra Xapapote Tóxico Recorta Dereitos E recorta Liberdades Usando como pretexto A crisis Minten Rajoy e Feijó Candelín Que a reforma Das institucións Que proponen É para facelas Máis eficaces Ou máis baratas Minten O único que queren É reducir A democracia A mínimos Ladinar O pluralismo Político E sobre todo Sobre todo Recuperar O bello Modelo Estado Franquista Ese que tanto Cosa Dereitos Por eso Frente a esta Involución Rebelión Insubisión Movilización Temos Non só O dereito Senón O deber De revelarnos Tra un sistema Que pretende Negar Os nosos Dereitos Como nación Que dinamita Os triares Do estado De benestar E que fai Que os ricos Seixan cada día Mai ricos A costa Do suor O sufrimento E o empobrecimento De millóns De personas Por tanto Por eso Sen medo As ameazas Sen medo As ameazas Cambio De rumbo A empezar Por otra Unión Europea Con toda Claridade Europa O é Igualitaria Democrática Das nacións La coesión social Ou simplemente Non Nos Interesa Que non Interesa Por eso Ni choza Ni demorando Ni farrabo Negáis Que democracia Governos Para o povo Democracia Señor Rajoy A malloría Absoluta Non Lle dá Dereito A aplicar Un programa Que ninguén Votou E por eso O referéndum O pello División Elección División 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 Π ¡Iberalizar el Partido Popular! ¡España es! ¡A nos arruina! ¡España es! ¡A nos arruina! Habrá que preguntarse qué democracia es esta que condena a penas de cárcere a sindicalistas como Antonín Alcántara, que es el presidente y los trabajadores de los colegores 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 de los coleg Los sindicalistas lamentan, los delincuentes de luna blanca están forrados y tranquilos en las nuevas casas. Es soberanía para Galiza, autogoverno real, capacidad de decidir frente a Madrid y Bruselas. Y si, a autonomía fiscal es que os saigan que una vez Galiza paga más impostos o Estado do que os Estados nos devolvan. Es así. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!